Tuve a Sofía Gala en brazos hace treinta y dos años. Treinta y treinta y seis. No, ¿cuánto tiene Sofía? Ahora tiene treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis años, mira que ha pasado la vida. La has tenido en brazos. La has tenido en brazos. Entonces cuando me dijo... Qué pedazo de actriz, eh. Qué pedazo de actriz que es mi hija. Qué hermosa, qué hermosa persona. Qué buena, qué buena. Sofía Gala Castiglione, que es una reina, es un ser hermoso, y ha sido, sin dejar de ser hija de, porque por toda la vida, si es mi hija, no puede ser hija de. Pero es la única que no se ha colgado en mis tetas, que tiene una carrera maravillosa. Qué bien, podría haber sido Sofía Casan. Podría haber elegido Sofía Casan, Sofía, qué sé yo, elegió el nombre de su padre, que está muy bien hecho, Sofía Castiglione. Y además es la ganadora de la Concha de Plata de San Sebastián, junto a las únicas actrices que se lo ganaron, fueron la Leandro y la Borges de nuestro país. Ahora acaban de darle un premio en Cannes, también, no, perdón, en Marsella, por una película NN, Natalia, Natalia, que es la jerga de los desaparecidos. Una película de Juan Bautista Estañaro. Se ganó también el premio a la mejor actriz de Huelva por el resultado del amor de su biela. Es una actriz muy prestigiosa, pero es un outsider dentro del sistema. No es una mujer comercial, es comercial. Muy prestigiosa. Es eso, es outsider. Pero es outsider, aunque yo, me too. Yo soy un outsider dentro del sistema. Yo soy muy popular, puedo ser pizza, puedo ser la de boca, la popu, dale moria, estar en todos los memes. Pero, sin embargo, soy un outsider dentro del sistema. Tengo mi cierta marginalidad. Yo no tengo mucho que ver con la... Tengo que ver y no tengo que ver. Soy popular y soy como un intelectual en otro package. Es una cosa rara. Entra, salís. Entra, salís. Entra, entro y salgo porque me encuentro que no... Me humilla, que me... No sé mis números nunca. Sé que tengo buenos números, algunas veces no tan buenos en esta nueva televisión, no sé. Pero no puedo, no me interesa estar en un lugar donde te pongan un número. Me humilla. Me humilla. ¿Te humilla? Me humilla. ¿Vos me hablás del rating, que te humilla el número, lo que me dices? Me humilla que te digan que te... Me humilla. No puedo creer que te evalúen por un número. Pero en el teatro, ¿la evaluación no viene por el bordero, por ejemplo? Es diferente. Te eligen. Te eligen. Pero te dicen, ¿tenemos que cubrir el bordero? ¿Vamos a bordero? ¿Vamos a esto? Tenemos que... No, no, pero la tele, la tele. Lo que pasa es que la tele actual, la tele actual es como muy tele líquida. Es demasiado... La tele es entretenimiento. Primero, ¿sabés lo que me humilla? Estar adentro de un electrodoméstico. Es lo mismo que subía adentro de un microondas. En un momento me parece que estoy en un lavarropa. En un momento me parece que estoy en una licuadora. En un momento es una picacarne. Es un electrodoméstico. Te guste o no. Entonces, yo voy... Vos tenés mucho billete, querido. Te podés comprar un teatro. Yo a mí todavía no me da para comprarme un teatro. Te lo pido, por favor, Gebel. Mirá que has trabajado mucho. No, bueno, pero igual. Pero no soy buena empresaria. Soy buena empresaria, pero no doy tanta bola. ¿Es verdad que no sos buena empresaria? ¿Es verdad? Ay, me gusta la guita. Soy conservadora. Nunca me va a faltar plata. Para pararte en la pandemia y decir, deje todo. Deje todo para dar el ejemplo. Porque tenías una monedita. Sí, por supuesto. Bueno, si no tengo una moneda, después de trabajar soy... Tantos años. No soy una... Me hace una pelotura. Bueno, eso se llama ser buena empresaria. Claro, se ríe el maestro. Soy muy guarra. Perdón. No, pero eso es ser buena... No, está bien. Vos podés decir lo que vos quieras. Escuchame, eso es ser buena empresaria. No, no, no. Tengo... Yo siempre soy conservadora. Ahora, primero siempre tuve casa, nunca alquilé. Siempre tuve mi coche, siempre tuve mis cosas. Siempre tuve mi, mi techo, mi cosa. Muy bueno. Nunca supe lo que era... Dios mío, no llego a fin de mes. Me muero. No. En eso, en sentido, tengo mi conservadora. Lo que te quiero decir que la tele está muy... La tele para mí es entretenimiento. Sí. También es terrible de que mientras estés hablando, estás hablando y estás contando que te violó tu abuelito y de pronto pasa manzana hemorroidal. Perdón. Y hambre es paladini. Pero por favor. Es parte del sistema. Es parte del sistema. Bueno, pero tenemos que estar... Hay veces que cuando me siento humillada me voy y después vuelvo. ¡Gracias por ver el video!